Yo soy María De Buenos Aires De Buenos Aires, María, lo ven, ¿quién soy yo? María, tango, María de la Raba María, noche, María, pasión fatal María del amor, de Buenos Aires, soy yo Yo soy María De Buenos Aires Si eres es barrio la gente pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me enviarán Y cada mat a mi pies Como ratón y mi trampa de caer Yo soy María Yo soy María De Buenos Aires Soy la más bruja cantando y hablando también Si el bandoneo me provoca, te aratata Le muerlo fuerte la boca, te aratata Con diez espamos, señor, que yo tengo a viser Siempre me digo Siempre me digo ¡Dale, María! Cuando mis seres me vienen tritando la voz Y canto un tango que nadie jamás canto Hizo el sueño que nadie jamás soño Porque mañana soy Con el haber despeché Yo soy María De Buenos Aires 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 No ven quien soy yo Pronto muy bien lo sabrán Los hembras que me enviarán El caramacho a mis pies Como ratón y mi trampa de caer Yo soy María De Buenos Aires De Buenos Aires María no ven quien soy yo María tango María del arraba María noche María pasión fatal María del amor De Buenos Aires Soy yo María del amor María del amor María del amor María del amor María del� María del amor ¡Gracias!